Hola que tal chicos sean ustedes bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión vamos a hablar de ideogram.ai una plataforma que está revolucionando mucho y se está haciendo mucho ruido sobre todo en esta última versión la 1.0 como pueden ver estos resultados son muy muy parecidos a mi journey e incluso en los textos se está dando mucho más de que hablar ya que por ahora lo está haciendo muy muy bien lo mejor de esto es que es totalmente gratis y en esta ocasión te voy a enseñar cómo entrar a la plataforma cómo trabajar en ella cuáles son las herramientas que nos muestra y cuáles son los resultados que nos da así que quédate dale al botón de suscribirte para enterarte de más situaciones y vamos directo a la computadora porque en esta ocasión el trabajo será de este lado y sé que este vídeo te va a encantar pues bien para ingresar simplemente vamos a ir a la página ideogram.ai vamos a dar un clic y nos va a dirigir completamente a esta pantalla ahí vamos a encontrar las opciones para entrar con nuestra cuenta de google o con nuestra cuenta de Apple ID en esta ocasión vamos a entrar con la cuenta de google y le vamos a dar un clic para que nos arroje la siguiente pantalla que es donde vamos a seleccionar la cuenta con la que queremos accesar vamos a aceptar los términos y condiciones y le vamos a dar en continuar nos vamos a topar con esto que ahora es elegir nuestro nombre de usuario podemos elegir uno que no esté repetido para que podamos continuar y vamos allá pues bien una vez dentro lo que nos vamos a encontrar es esta interfaz demasiado sencilla demasiado intuitiva y como podemos ver en el siguiente recuadro dice describe qué es lo que tú quieres ver aquí si nosotros le damos un clic nos vamos a encontrar del lado derecho con unas opciones las cuales en un momento les voy a describir y por la parte inferior vamos a ver que tenemos otras opciones a modo de botón donde nos dice que si queremos una foto, una ilustración, un render en 3D, una tipografía un estilo cinematográfico, etcétera, etcétera, etcétera por aquí los van a ir viendo ustedes y van a seleccionar el que ustedes quieran para su trabajo final más abajo como podemos ver hace un momentito que se actualizó toda esta parte de aquí son las imágenes que han estado creando otras personas aquí podemos ver ejemplos de muchísimas imágenes desde muy sencillas hasta imágenes muy buenas que la verdad me han sorprendido con los resultados y sobre todo en las tipografías podemos ver aquí que tenemos un pequeño oso panda y de este lado tenemos el prompt y vamos a ver a continuación qué es lo que podemos hacer vamos a empezar de menos a más para poder ir viendo cómo es que esto nos va a dar un mejor mejor resultado pues bien para comenzar vamos a escribir esto muy sencillo un pequeño futbolista en un campo verde lleno de amigos imaginarios como podemos ver y les dije en el lado derecho tenemos las opciones que se llaman magic prompt esto lo que nos va a ayudar es hacer mejor nuestro prompt con esta pequeña frase que nosotros dejamos lo que él va a hacer es que nos va a describir mucho mejor esa percepción que tiene para que nosotros podamos tener un resultado más agradable a lo que nosotros queremos como podemos ver tenemos tres opciones la primera es on off y auto en la primera lo que va a realizar es que siempre 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 va a estar generando imágenes con un prompt más allá de lo que nosotros le escribimos en el off que es el apagado simplemente va a respetar lo que nosotros quisimos y nada más y en el automático como nos genera cuatro imágenes muy parecido a lo que es mi journey él va a decidir en qué imagen sí en qué imagen no va a agregarle más para darte un resultado más adecuado yo en este caso lo voy a dejar en on para que nos pueda complementar esa frase tan pequeña y veas qué fácil es generar imágenes con ideogram punto ahí en la parte inferior tenemos el ratio lo que nosotros manejamos en mi journey como guión guión a r el aspect radio nosotros aquí lo podemos manejar simplemente con un clic vemos que tenemos el 9 16 que es el típico de tick tock y los reels de facebook instagram que tenemos el 1 a 1 que son las fotografías de instagram o el 16 9 que es por lo general la medida en la que toma las fotografías nuestra cámara o celular como vemos aquí tenemos más opciones pero simplemente ahorita lo vamos a dejar en 9 16 esto solamente es un ejemplo muy rápido para que ustedes lo vean y el vídeo no se haga muy largo el modelo que vamos a seleccionar obviamente va a ser el modelo 1.0 ya que los otros son versiones anteriores que aunque daban pues algunos resultados decentes vaya pues nos vamos a quedar con el más reciente y la visibilidad es pública en este caso ideogram igual que mi journey igual que muchas plataformas de inteligencia artificial también tiene una versión de pago pero en este caso no podemos ponerlo en privado porque tendríamos que pagar esa versión para que nos permita que nada más nosotros veamos nuestros resultados lo vamos a dejar en público le vamos a dar en general después de que nosotros seleccionemos en este caso que lo que yo quiero es una fotografía que queremos que sea un estilo anime y que sea vibrante en los colores vamos a darle en general y vamos a esperar un momentito pues bien como podemos ver los resultados son muy buenos a simple vista obviamente no vamos a encontrar ciertos detalles pero si nosotros nos vamos ya muy meticulosos como en mi journey en muchas otras plataformas las extremidades llegan a fallar en este caso vemos por aquí un detallito en el pie cosa que no es perceptible si lo vas a ver en escala pequeña en un teléfono pero si ya lo vas a ver en una pantalla grande vaya que si lo vas a notar como podemos ver del lado derecho tenemos las otras imágenes y vemos como la magia del magic prompt convirtió esa pequeña frase de un pequeño futbolista en un campo verde lleno de amigos imaginarios que nosotros seleccionamos que fuera un estilo fotográfico anime y vibrante nos dice aquí con otras palabras más complementarias para que el resultado sea más agradable a la vista como podemos ver en todas lo fue cambiando y nos fue dando un resultado muy diferente esto señores es muy bueno porque si tú no eres un experto haciendo proms para poder generar inteligencia artificial o imágenes de inteligencia artificial vaya que eso te va a ayudar bastante otra de las cosas que se me estaba por ahí pasando un poco comentarte es que del lado derecho en la parte superior en el engrane vamos a ver que nosotros ahorita como ya generamos una imagen al día todavía nos quedan 24 de las 25 creaciones gratis que tenemos diariamente esto se va a estar reiniciando todos los días cada día vas a tener 25 imágenes gratis para que tú puedas explorar hasta que te llegue a dar un resultado en muchos casos como cuando tomamos fotografías que vas y tomas 10 15 20 30 fotos y solamente una es la que te agrada porque es la que estabas buscando a lo que tú querías hacer bueno así más o menos es la generación de imágenes con inteligencia artificial pues bien vamos a subir un poquito la complejidad y vamos a darle instrucciones más detalladas de una imagen que queremos realizar para esto nos vamos a ayudar con google translate ya que nosotros queremos que nos entienda en esta ocasión en inglés vamos a ver cuál es la diferencia de haber escrito una frase tan pequeña y tan sencilla a darle indicaciones totalmente en inglés como les dije el magic prompt nos va a ayudar bastante a que esto sea mucho más sencillo para lo que nosotros podamos traducir sin embargo lo que queremos hacer ahora es que lo vamos a dejar en automático no lo vamos a dejar en que todas las imágenes nos ayude vamos a ver el resultado de lo que nosotros estamos escribiendo contra el magic prompt que es lo que nos está ayudando a mejorar esa imagen vamos a quitar las opciones de ante anteriores y vamos a seleccionar las que nosotros queremos en este caso queremos que sea fotografía de vida salvaje y que sea una fotografía realista vamos a darle clic por aquí lo vamos a dejar nuevamente en 9 16 y lo vamos a dejar en automático para ver cuál es el resultado que nos da wow como podemos ver ahora sí me sorprendió porque la verdad son imágenes muy muy buenas como estamos observando aquí en esta ocasión no hizo ningún magic prompt solamente queda el prompt que nosotros hicimos la traducción directa del google translate a inglés y ese es el resultado que nos da si nosotros lo vemos más adelante también tenemos otra imagen pero en este caso si nos hizo una traducción del magic prompt no sé ya perdón si nos hizo un complemento del magic prompt esto es para que para que pueda darle esa luminosidad que viene del sol hacia la polilla y se noten más estos pequeños como pelitos bellitos pero en este caso la verdad yo lo veo como que está sobrado de más vamos a ver en la última imagen y vemos que tampoco utilizó el magic prompt y para mí los resultados ahora mejores se los llevó el prompt solito la verdad me gustó bastante son texturas muy buenas son imágenes muy buenas y en este caso no le vi ninguna falla porque pues no tiene manos ni pies son patitas pequeñitas y los dedos no se le ven pues bien para la tercera imagen nuevamente nos vamos a ayudar de google translate eso te lo recomiendo si tú no eres muy bueno hablando inglés y quieres que te entienda un poco más que aunque te recuerdo que con el magic prompt no es tan necesario y vamos a copiar lo que nos da de resultados si quieres ver todo el texto completo te dejo por aquí para que lo puedas pausar checas todos los detalles que vienen y lo puedes escribir más adelante tú también vamos a irnos en donde describe lo que quieres ver y vamos a decirle que lo que queremos es una ilustración en un render 3d vamos a dejarlo nuevamente automático para ver los resultados que nos da contra el prompt original y un prompt complementario que nos quiera hacer ideogram punto ahí vamos a darle en generar y como podemos ver los resultados la verdad siguen siendo sorprendentes la verdad del detalle en la taza tanto en el stitch como sobre todo en las letras está respetando que nosotros le pusimos que era estudio vaina vamos a ver que por acá el prompt también nos lo está respetando no necesito nada el magic prompt más adelante vemos que aquí sí aunque nos hizo un poco más grande el prompt con esto del magic prompt pues vemos que el resultado sobre el stitch es un tanto diferente se parece más un gremlin que un stitch pero es muy bueno el resultado también de este lado tampoco nos hizo nada con el magic prompt me agrada mucho el dibujo que agregó aquí en la taza vamos con el último porque es muy amplio todo esto la verdad si te gustaría que hicieramos un vídeo a detalle de cada una de las opciones de ideogram punto ahí déjamelo aquí en los comentarios para que nosotros podamos realizar antes del vídeo unos prompts muy buenos unas descripciones muy buenas y darte unos resultados muchísimo mejores vamos a aquí a la cajita se me olvidó decirte que de este lado hay un botón que hice clear simplemente le damos en limpiar y se borraron todas las selecciones y tenemos aquí también ya listo para escribir ahora lo que vamos a dejar es un poco más sencillo y vamos a hacer lo siguiente vamos a ponerle que queremos una sala futurista en una casa del año un 2500 vamos a poner y que tenga un mensaje que diga bienvenido a la casa de tus sueños pues bien si llegaste hasta aquí déjame comentarte que mi amigo es agudo ernesto un fotógrafo y retocador profesional está a punto de lanzar su último curso donde abarcará muchos temas y módulos de photoshop para que todo pueda ser entendible para ti incluso si vas empezando él es experto en integración de inteligencia artificial con retoque de fotografía logrando unos resultados excelentes lo mejor de todo es que está regalando tres lugares en conjunto con estudio baena y esto lo podemos hacer de la siguiente manera con sencillos sencillos pasos tienes que ir al canal de sabor en esto que te lo dejaré aquí en los comentarios para que tú puedas acceder directamente al vídeo donde tendrás que dejarle un comentario suscribirte a su canal y hacer lo mismo en este vídeo dejar un comentario suscribirte al canal de estudio baena tomar captura de ambas y enviarlos a su página de facebook es aún ernesto con esto tú ya estarás participando para ganar uno de los tres lugares en este maravilloso curso que tiene un costo de tres mil pesos mexicanos así que no lo pienses más es totalmente gratis esta dinámica te podría hacer ganar un lugar en ese maravilloso curso así que suscríbete déjame un comentario ve con eso ernesto y continuemos con el vídeo como vemos nosotros tenemos ya aquí la opción en automático esto es porque nos va a respetar en español lo que nosotros le pusimos o no lo puede traducir para un mejor resultado o lo puede complementar todavía mucho más en esta ocasión el aspect ratio lo vamos a escoger en 16 9 para que la imagen sea totalmente panorámica y el modelo nuevamente el 1 lo vamos a dejar en público y le vamos a dar en generar alto ahí vamos a seleccionar antes de todo que queremos que sea un render en 3d que sea de una manera de arquitectura por aquí aquí está arquitectura y vamos a darle la opción para ver si nos puede también generar una fotografía vamos a darle ahora sí en generar y esperemos resultados pues bien como podemos ver los resultados son muy buenos sobre todo en las letras en el texto a mí me gusta muchísimo como lo está trabajando en lo personal me ha gustado un tanto más que mi journey con la cuestión del texto como vemos aquí con el magic prom lo que hizo fue que nos tradujo esa parte en español a inglés welcome to the house of your dreams y en la parte inferior también vemos que escribió lo mismo que por aquí le falló un poquito con la e pero es cosa imperceptible que se corrige rapidísimo vamos a ver también que de este lado me gusta mucho aunque en español ya no lo escribió tan bien como que está un poco más optimizado para inglés hasta el momento es la percepción que me ha dado y tenemos de este lado un resultado muy bueno como se pueden ver en el paisaje está todo muy bien elaborado vamos a ver vamos a complementar este pequeño texto vamos a decirle también que lo queremos en un estilo cinemático por aquí lo vi y que también lo queremos con un poco de dark fantasy vamos a darle en general y vamos a ver cuál es el resultado que nos arroja wow es mucho mejor de lo que esperaba la verdad es la primera vez que estoy generando estas imágenes así me está encantando me está fascinando muchísimo el resultado vemos que aquí simplemente dejó el prompt en español no hay ningún magic prompt que nos haya ayudado y el resultado es buenísimo también vemos que en la segunda imagen aunque ya nos ayuda el magic prompt vemos que dice welcome to your dream home esto es un tanto diferente a lo que nosotros escribimos pero sigue siendo el mismo mensaje en colores cálidos en un estilo cinematográfico es un render en 3d genial futurista y me gustan absolutamente todos los resultados que me dio en esta ocasión para mí se lleva un 10 de 10 pues bien vamos a generar la última imagen pero todavía no te vayas porque todavía estoy a punto de decirte cómo es que puedes ampliar totalmente gratis esas 25 creaciones de imágenes a todavía muchísimas más sin que gastes un solo peso todo va a depender de tu creatividad pero vamos acá chécate el prompt que vamos a escribir cómo lo va a manejar posiblemente el magic prompt y veamos el resultado pues bien como puedes ver se va generando poco a poco un cambio o se va refrescando en la página y vamos viendo imágenes cada vez más y más diferentes estas creaciones son de diferentes usuarios y en cada una puedes ver aquí que nos da la opción de remezclar esa imagen para ver nosotros un resultado un tanto diferente dentro de nuestro perfil para nosotros darle like o simplemente para entrar al perfil de la persona y darle en seguir cuando nosotros hacemos esto podemos acumular puntos cuando nos siguen a nosotros y nos dan like en nuestras imágenes a esto se le denomina títulos de creador y lo que podemos hacer aquí es ir aumentando poco a poco con los suscriptores y con los likes que nos den tú puedes compartir tu imagen invitar a la gente que se suscriba a ideogram con su cuenta de google totalmente gratis y poco a poco vas a ir ganando un tanto de puntos como puedes ver dentro de la misma página nos indica que podemos generar más imágenes en base a lo que nosotros tengamos como beneficio de ese título de creador que nos están otorgando cuando nosotros tenemos el título de creador líder nos aumentan de 25 a 250 imágenes por día cuando tenemos el título de creador principal nos aumenta a 500 y cuando tenemos el título de creador élite créeme que las mil imágenes al día te van a ser más que suficientes para que puedas seguir creando y creando más hasta donde tu imaginación te lo permita así que pues ahora vamos con el resultado que nos arrojó de la botella y vamos a ver aquí que dice usual de té de hierbas esto es por el resultado que nos dio cómo está en español si nosotros vamos más adelante en las imágenes vemos que ya en inglés lo puede mejorar en el texto como vemos en la parte de aquí nosotros tenemos un texto más detallado mejor escrito quizá con algunos pequeños errores pero vaya que todos los resultados son muy muy buenos si ves en las dimensiones del aspecto de ratio tenemos una resolución muy buena solamente basta con guardar la imagen para que podamos darle el uso que más nos venga en nuestro beneficio pues bien como podemos ver ideogram es una alternativa muy buena muy nueva que viene a revolucionar muchas cosas dentro de la creación de imágenes con inteligencia artificial totalmente gratis yo te recomiendo que te des una vuelta empieces a experimentar es muy intuitivo ya que no necesitas conocer mucho de prompts no necesitas tener más allá de una cuenta de google y es muy fácil acceder viste en este vídeo como es así si te gustó este vídeo te invito a que te suscribas te invito a que nos esté siguiendo con esa pequeña campanita activando las notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo recuerda que con ideogram ahora sí que la imaginación es el límite puedes llegar hasta donde tú quieras hasta la próxima mi nombre es gabriel baena nos estamos viendo